¡Vamos a estar en paz para que te parezca! ¡Llegó la Navidad! ¡Llegó la Navidad! ¡Llegó la Navidad! Se escuchan las campañas en cada lugar y anuncian que nos hemos de encontrar ¡Llegó la Navidad! 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 Porque ya llegó la Navidad Es Navidad, es Navidad Ay, qué bella Navidad Hay que cantar, hay que gozar Cada momento a disfrutar Es Navidad, es Navidad Ay, qué bella Navidad A celebrar y a recalcar Muchas sonrisas de verdad Porque ya llegó la Navidad Esto es Navidad, olvida la tristeza Ven a celebrar Vamos, vamos, una super excepción Sí, para esta de más vamos Vamos a ver 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 La foto no se pasa. Cada momento a disfrutar. Es Navidad, es Navidad. A mi bella Navidad. A celebrar y un regalar. Muchas dorizas de verdad. A ver, vamos a la bota. Suenan las campanas. Suenan en mi alma. Ya llegó la Navidad. ¡Suscríbete! 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 ¡16 pieses! ¡16 pieses! ¡Aquiela menos está mal! ¡Los 14663177! ¡O búscalos en Facebook como Los Mesa Junior! ¡Están listos para servirte! El secreto mejor guardado son Los tacos de La Trallita Rincón de Taco En Justin, Texas Venga a probar deliciosos sacos al vapor De barbacoa, pastor, asada, cabeza, tripa, pollo, lengua, entre otros Ricas tortas, quesadillas, burritos, ceviche y lorio grandenses El rincón del taco ¿Qué onda racita? ¿Qué creen? Ahora ya pueden comprarse uno de la CNX Y lo mejor de todo, el envío está incluido en todo Estados Unidos Sí, envío gratis, envío gratis Visita lascinex.com y compra tu gorra hoy mismo Recuerda, lascinex.com, lascinex.com y ponte lascinex Tienes un negocio o servicio que te gusta Con ritmo, con ritmo, con ritmo, báilele Los invito a que se vengan a gozar ¡Pura fiesta! ¡Pura fiesta! ¡Cocamos todos! ¡Vamos! Con su pasito, al marombo, en la pachanga Ya llegaron los... Lo mejor de que gustar, por tus fracasos Ahora solo te puedo servir como un amigo Pero ya que volvemos a vernos Te invito a que pases la noche conmigo Nos tomamos 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 Nos tomamos